Hola, si eres estudiante UTPL y por alguna razón tuviste que abandonar tus estudios, tranquilo. Hoy te explicaré paso a paso cómo debes registrar tu servicio para así retomar tus estudios y alcanzar tu meta profesional. 1. Ingresa al sitio web servicios.utpl.edu.es y selecciona la opción Ingresar. 2. Accede al sistema de gestión académico con tu usuario y contraseña institucional, haciendo clic en el botón Iniciar sesión. 3. A continuación, en la opción Trámite Servicios, selecciona la opción Solicitud de Servicios. 4. En el campo Categoría, selecciona la opción Servicios Matrícula y en el campo Servicio, selecciona la opción Solicitar reingreso. Es muy importante que revises con cuidado cada uno de los requisitos para que puedas registrar con éxito tu solicitud. Finalmente, haz clic en Continuar. 5. A continuación, lee y acepta los términos y condiciones. 6. En la sección Detalle de Servicio, lee la descripción de servicio, ya que ahí encontrarás información relevante que debes tomar en cuenta. Por otro lado, completa de forma clara y precisa el detalle de requerimiento, para evitar que tu solicitud sea rechazada. Finalmente, haz clic en el botón Continuar. 7. Revisa el estado de tu solicitud en el sistema de gestión académica. 8. Asimismo, te haremos llegar esta información a tu correo institucional. ¡Listo! Registraste con éxito tu solicitud de servicio. ¡Listo! ¡Listo!